En el nuevo plan de ordenamiento territorial estamos actualizando y proponiendo todas esas nuevas reglas de gestión de riesgo y el cambio climático para la ciudad. Entonces estos espacios nos sirven para compartir con las personas, con mucha comunidad, con muchos profesionales, con muchos actores del tema de riesgo y mitigación del cambio climático a compartir estas nuevas experiencias y estas nuevas propuestas que se están dando en el ordenamiento territorial de la ciudad. Planeación, digamos en este caso pues estamos haciendo el nuevo plan de ordenamiento territorial y tenemos que actualizar todos los estudios de riesgo que se tenían durante 20 años que pues teníamos que actualizarlos y hay normas nacionales que nos dicen que tenemos que generar nuevos estudios, nuevos estudios de riesgos, medidas de adaptación, medidas de mitigación y obviamente con el IDGER pues fue un trabajo mancomunado para realizar todos esos nuevos estudios que necesita la ciudad. La innovación en Bogotá pues desde la parte de la planificación urbana pues genera muchas muchas acciones, ¿cierto? Y hay innovaciones para todo el tema de gestión de riesgo, del cambio climático, el tema de construcción sostenible, debemos ser muy innovadores en nuestras construcciones, el tema de todos los servicios públicos, los servicios públicos también generan innovación y pues digamos que tenemos que también tener espacios, espacios en la ciudad. Alcaldía de Bogotá